El universo de DC ha sido un desmadre por mucho tiempo. Nadie entiende exactamente qué está sucediendo, pero al parecer, noticias importantes han salido en las últimas semanas, así que hay que discutirlo y hay que ver si podemos hacer cada sentido. Bienvenidos a un nuevo episodio de SDW en español. ¡Super Dario World! ¡En español! ¡It's a mí! ¡Dario! ¡Woohoo! Ok, para aclararlo desde el principio, la pregunta es ¿Qué está pasando con DC? ¿Qué están haciendo? La respuesta es no sé. No tengo la menor idea. Ni ellos saben lo que están haciendo. Nada tiene sentido. Nada de lo que han estado haciendo por los últimos años tiene sentido. Han hecho cosas buenas, han hecho cosas muy malas, pero en general nada tiene sentido. Pero en estas últimas semanas ha salido información que es relevante el tema, entonces vamos a discutirlo un poquito. Pero antes de eso, les dejo el recuerdo que si quieren mandarme cualquier pregunta, duda, comentario, La manera más fácil de encontrarme es en Instagram, arroba Darío The Show, es Darío T-H-E-S-H-O-W, o arroba SuperDario.W-O-R-L-D, SuperDario.World. La manera más fácil de contactarme. Y sigan mi página en Facebook, SuperDarioWorld. Ahí actualizo mi podcast principal, que es SuperDarioWorld en inglés. Y el podcast se hago con mi hermano menor, SuperDarioBrothers. Esta semana discutimos las mejores películas basadas en videojuegos. Así que básicamente le echamos tierra a películas por un buen rato. Está divertido. Básicamente pendejeamos por una hora. Está cool. Pero bueno, hablando sobre DC, muchas cosas han pasado, pero la más importante, la más relevante que ha salido, por cierto, por los que no saben, DC es el universo de cómics donde está Batman, Superman, Green Lantern, The Flash, todos ellos. Marvel es donde está Captain America, The Avengers, Iron Man, todos ellos. Entonces son universos separados de cómics, de superhéroes, por los que no sabían. Y vamos a hablar específicamente de DC. ¿Qué significa DC? Honestamente no sé. Creo que nunca lo he investigado y me voy a aflojar a buscarlo ahorita. Pero una noticia muy importante salió, muy relevante, salió la semana pasada. Y esa es de que Zack Snyder, Zack Snyder, para los que no conocen, es el director de la película de 300, es el director de la película de The Watchmen, y también dirigió la primera película de Superman, la nueva con Henry Cavill, The Man of Steel. También dirigió Batman v Superman, Dawn of Justice, y dirigió la primera parte de Justice League. Ahora digo que dirigió la primera parte porque a la mitad de la producción su hija se murió. No estoy seguro, creo que se suicidó, pero total, su hija se murió. Entonces fue, no, no fue suicidó. Total, no importa, se murió su hija. Y ahí decidió tomar tiempo para pasarlo con su familia. Y por eso entró otro director a terminar la película y por eso probablemente la película fue un caos. Pero total, director Zack Snyder, por mucho tiempo, han habido rumores de que hay una versión de la película de la Liga de la Justicia, Justice League, que es la que él había dirigido. Y que por mucho tiempo mucha gente estaba pidiendo ver esa versión. Porque a pesar de que, ok, supongo que tengo que regresarme un paso. La película de Batman v Superman, la que salió en el cine, es muy mala. Bueno, es mala. Pero hay una versión extendida, que es la edición del Director's Cut, que es la versión especial de él, que es mucho mejor. Pero esa en realidad es una muy buena película. Tiene 30 minutos más de historia, tiene más Doomsday, tiene más Lex Luthor, tiene más Superman, tiene más Clark Kent. Y hace que en vez de ser PG-13, sube a ser R. O sea, le cambia completamente la categoría, es más violenta, es más agresiva y tiene más sentido. Entonces, mucha gente esperaba que, igual que le hicieron con Batman v Superman, querían que le hicieran con la Liga de la Justicia. De que saquen una versión de Zack Snyder para ver su visión. Porque el problema con la Liga de la Justicia es que muy claramente puedes ver que hay dos visiones. Y no son muy compatibles. El director que escogieron para tomar su lugar, Josh Whedon, él dirigió las primeras dos películas de Avengers. Él creó la serie de Buffy the Vampire Slayer. Es una persona muy respetada en el mundo, en la industria de los cómics, en la industria de los geeks y todo eso. Pero su visión y la visión de Zack Snyder son muy diferentes. Sus estilos son muy diferentes. Y en la película se nota. Se nota como que hay los huesos de otra película y como que le echaron carne de otro sabor. Como que el vato estaba armando una cosa y a medio camino se nota que lo forzaron para hacerse otra cosa. No estaba bien, algo estaba mal. Y mucha gente por mucho tiempo ha sospechado de que van a sacar otra versión de esto. No pueden dejar que Justice League sea así de malo. En especial porque las películas después de Justice League, bueno, una antes de y las de después han sido muy exitosas. Wonder Woman fue muy exitosa. Que es la mujer maravilla. Aquaman fue muy exitosa. Shazam fue muy exitosa. No solo en taquillas, sino también con los críticos. Han sido muy exitosas después de. Entonces, mucha gente ha estado, no está seguro de qué fregado está pasando con ese universo. Porque se supone que va a salir una película de Cyborg, pero parece que se canceló. Se supone que va a salir una cosa de The Flash. Parece que se canceló, parece que no. Parece que muchas cosas están pasando, pero nada tiene sentido. De repente saca una película de The Joker solo. De repente Ben Affleck deja de ser Batman y ahora es Robert Pattinson. Y al parecer es una precuela. Nadie entiende qué chingada está pasando. Yo no entiendo qué chingada está pasando. Pero total, anunciaron la semana pasada que como HBO Max empezó. HBO Max es básicamente el servicio de Netflix de HBO. HBO ha hecho muy buenas series y tiene muchas películas y tiene muchas otras cosas. Empezó, esta semana anunciaron como una noticia, la noticia de hecho creo que más relevante de la semana pasada en términos de industria del entretenimiento. Que HBO Max iba a soltar o iba, bueno, ¿cómo se llama? Estrenar la versión de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Que es lo que, digo, muchísima gente, millones de personas habían firmado la petición de que por favor suelten esta cosa. Queremos verla. Y lo van a soltar para eso. Va a ser exclusivo para HBO Max y va a salir en el 2021. Entonces todos están emocionadísimos. Se supone que va a durar como cuatro horas. O sea, es una película masiva. No estamos seguros si va a ser una película, si va a ser una miniserie. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero en total, es emocionante que al parecer van a intentar arreglar esa película y pues van a hacer un chorro de dinero en HBO Max porque mi sospecha es que lo van a hacer una miniserie porque lo más probable es que sean como seis episodios. Entonces así va a ser de que, ok, tienes el primer mes gratis. Entonces vas a poder ver cuatro episodios y si quieres estar a la par vas a tener que pagar mínimo un mes para ver los dos que siguen. Honestamente, el servicio no pinta hasta nada mal. Todas las películas de Harry Potter están ahí. Tienen un chorro de franquicias. Un chorro, un chorro de franquicias. Y van a sacar un buen de series originales que se ven interesantes. Incluidas también la serie The Green Lantern. Que es creada por Greg Berlanti. Que fue el creador de todo el Arrowverse en The CW. No me acuerdo cómo se dice en español. Pero tal. Hay muchas cosas muy interesantes que vienen de ahí. Y al parecer todas esas se están juntando con el universo de superhéroes. El universo de DC. Más noticias han salido después de eso. Entonces la grande, la más importante, la más relevante. Es que va a salir por fin. Después de años de estar jodiendo va a salir el Snyder Cut. Yo jodí también esa cosa. Yo firmé esa cosa. Yo apoyé el movimiento. Yo quería ver el Snyder Cut. Porque creo en realidad que la visión oscura de Zack Snyder. No es la que terminamos viendo el cine. Y que a mí me gustó Batman v Superman en la versión extendida. La versión que es Rated R. La otra no tanto. Entonces yo estoy en el campamento de que hay una buena película ahí. Y la cosa es que no es la que nos dieron. Entonces tienen que enseñarnos la buena. De ahí obviamente después empiezan a salir rumores de que. Ok, pues si esta película la van a mostrar en la versión extendida. Capaz si la hacen de esta también que fue mala. En este caso Suicide Squad. No, no lo van a hacer. Suicide Squad. Nadie quería nada más de Suicide Squad. El ejemplo perfecto de eso. O mínimo no de esa versión de Suicide Squad. El ejemplo perfecto de eso es de que nadie fue a ver Harley Quinn. Que se puede decir que es semi la secuela. Y es la mejor parte de esa franquicia hasta ahorita Harley Quinn. Fue basura. Y nadie quiso verla. Después este. Y eso le preguntaron de hecho al nuevo director. De la siguiente película de Suicide Squad. Que es este James Gunn. De esa. Si es emocionante porque James Gunn creó y dirigió las dos películas de Guardians of the Galaxy. Entonces estaría interesante ver que hace con Suicide Squad. Porque el bata es un muy buen director. Entonces ese está bien. Pero del original nadie quiere saber nada. Nadie quiere ver más de Jared Leto como el Joker. Como el guasón. Fue terrible. Fue horrible. Y en especial después de haber visto a Joaquin Phoenix. Haciendo su propia versión de Joker. El Jared Leto ha hecho el peor Joker. Así de fácil. Es muy simple. Ha habido muchas muy buenas versiones del Joker. Esa es la peor. Es suficiente para ese tema. Total. Muchas cosas están pasando. Hay este. También hay rumores de que J.J. Abrams va a crear una. Su propia serie de Justice League Dark. Que es una. Es la Liga de la Justicia. Pero superhéroes. No alternativos. Sino que no son tan populares. Y se trata más bien de magia. En vez de como superpoderes. Bueno. Su superpoderes es la magia. El más famoso de ahí. Yo creo que sería John Constantine. Si vieron la película de John Constantine. Con Keanu Reeves. Ese mero. Que lidia más bien con demonios. Y cosas así. En vez de con supervillanos. Con cosas supernaturales. Digo. Superman es supernatural. Total. Magia. La diferencia es magia. La Liga de la Justicia. Oscura. Es sobre magia. Lidean con magia. Los otros weyes. Lidean más bien con madrazos. Es lo que lidian con magia. Total. Esa parece que ha sido creada por J.J. Abrams. Que ha creado series como Lost. Series como ahorita Westworld. Lostworld dirigió las películas de. Dos de las tres nuevas películas de Star Wars. Episodio 7 y episodio 9. Es un director. Es un muy importante creador. Muy buen director. Y estaría interesante ver qué pasa con su universo. Entonces tal. Todas estas cosas. Suenan bien. Suenan bien. La nueva noticia que salió. Antier. O ayer o antier. Es que Henry Cavill. Que él tenía el papel de Superman. Va a regresar. Hasta ahorita su contrato se ve acabado. Nadie se ve que chingados. Que va a ser él. Pero parece que va a regresar. O mínimo está en negociaciones. Si regresa. La cosa es de que no parece. Que va a regresar. Para una secuela de Superman. Sino. Es posible que haga una. Que aparezca en la película. De otro superhéroe. Quien sabe si es Aquaman. Quien sabe si es Shazam 2. Quien sabe si es Black Adam. Que se supone que Black Adam. Va a ser una película. Que hace The Rock. De Dwayne The Rock Johnson. El ex luchador. No sabemos. Honestamente. Nadie sabe nada. La cosa con DC. Es que nadie sabe nada. Y eso es lo más frustrante. Y eso es lo más estresante. Que nadie sabe nada. Pero. Mínimo. Es emocionante. Porque pinta que. Están intentando corregir. Lo que están haciendo. Ahora. Todo lo de Batman. Nadie sabe que chingados. Está pasando ahí. Nadie. Porque la película de Robert Pattinson. De nuevo. Va a ser un Batman más joven. Y. Por algún motivo. Suena. Como que Todd Phillips. Que dirigió la película de Joker. Que. Que. Salió el año pasado. Parece que él quiere seguir haciendo películas del universo de Batman. Con. Hacer lo mismo que hizo que El Guasón. Pero con otros superhéroes. O bueno. Perdón. Con otros supervillanos. La cosa es de que. Eso no va a estar conectado al universo de Batman. O mínimo la película de Batman. De Robert Pattinson. Y no sabemos. Si Robert Pattinson como Batman. Va a estar conectado a Liga de la Justicia. Nadie entiende nada. Nadie. Entiende. Nada de lo que está pasando. Estoy seguro que los de DC saben lo que están haciendo. Están como que. Eh. Pues creo que aquí más o menos. Nadie entiende que chingados están haciendo. Pero. Parece que están mínimo haciendo cosas de calidad. De Joker. No está conectado a nada. Pero muy buena calidad. El show de. De The Green Lantern. De The Green Lantern. Que tal por Greg Berlanti. Dicen que va a ser calidad cinematográfica. No va a ser calidad de The CW. Va a ser calidad. Este. De la. De la más alta. Porque HBO. Le invierte bien cañón. A sus proyectos. Y parece que le van a invertir. Invertir bastante a este. La serie de J.J. Abrams. Contra. J.J. Abrams no va a salir con cualquier mamada. Le va a invertir también. Va. 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 Va a ser un producto de calidad. Y ahora. El. Lo grande. Que va a salir Justice League Dark. No. Justice League Dark. Dark Justice League. La versión de Zack Snyder. The Snyder Cut. Es como se llama. Entonces. Parece que están haciendo cosas buenas. El pueblo de que nadie entiende. Qué chingados. Cómo se conectan. Y. Por otro lado. También las cosas de televisión. De DC. Son muy confusas. Porque. Bueno. Una noticia. Semi interesante. Salió. En la semana. De que. La. La. La serie. Ok. El CW. Tiene varias series. De superhéroes de DC. La principal. Es Arrow. Que se trata. Sobre el personaje. De. The Green Arrow. Que es. Este. Albert Queen. Si no los conocen. Es el básico. Es un arquero verde. Es básicamente el Hawkeye. De DC. Nada más que es verde. Total. Obviamente su historia es muy diferente. Pero así es como lo pueden relacionar. Imagínate Robin Hood. Básicamente. Total. Empezó esa serie. Y después de esa serie. Hicieron la de The Flash. Que fue muy exitosa. Después de esa. NBC. Creo que hizo Supergirl. Y después de una temporada. Se pasó a The CW. Entonces se agregó a todo ese. A todo ese universo. De ahí. Hicieron. Black Lightning. De ahí hicieron. Este. ¿Cómo se llama? Legends of Tomorrow. Y de ahí. La última que han sacado. Es. Batwoman. Lleva una temporada. Y hasta ahorita no la he visto. Pero lo que he escuchado. Es basura. He escuchado que es muy mala. Ahora. Necesito que entiendan algo muy importante. Las series de The CW en general son malas. Son las series que yo veo y las llamo como que ignorables. Las tengo porque me interesan los personajes. Me agradan los actores. La historia es lo suficientemente interesante como para seguirla. Pero no necesito estarla viendo todo el tiempo para saber qué está pasando. Puedo estar haciendo otra cosa y la tengo de fondo. Son shows de fondo. Me divierten. Son muy entretenidos. Pero son shows de fondo. Nadie va a esperar que nunca ninguno de esos shows gane algún premio de nada. Ese es mi punto. Total. Y de todos esos. El peor de todos ha sido Batwoman. ¿Por qué? Hay muchas teorías. De nuevo no he visto en un episodio. Pero básicamente es de que la historia es basura. Los personajes son basura. Y están intentando forzarte ideologías hasta la garganta. De que acepta esto. Ahora. El show fue controversial desde que empezó. Por motivos muy ridículos. Que no entiendo. Pero ahora llegó el punto donde la actriz principal. Ruby Rose dijo a la madre. Adiós. Voy del proyecto. Y la primera temporada ni siquiera he terminado. Antes de que terminaran de grabar la primera temporada. Perdieron a su actriz principal. Ok. Batwoman. Perdieron a Batwoman. Y la primera temporada no ha acabado. Por cierto. A todos y a su abuela les sorprendió que este show recibiera una segunda temporada. Y parece que el único motivo por el cual recibieron una segunda temporada. Es que simplemente el CW no puede cancelarlo. Porque es parte de todo su universo. De todo su Arrowverse. Y porque las sospechas. Ok. El show ha sido muy. ¿Cómo puedo decirlo? Ha sido. Ha intentado ser muy inclusivo. En muchas cosas. Particularmente con la comunidad LGBT. Entonces. Si la cancelan. Y supone que este es como que su show. De que. Oh sí. LGBT. La comunidad. Simón. Todos queremos. Nos apoyamos. Es como que el. 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 El headline del siguiente día va a ser. CW cancela su. Su único show LGBT. Que. Que apoya la. La comunidad. Blah, blah. Entonces. CW está como que. No. No podemos hacer eso. A pesar de que el show es muy malo. Y nadie lo ve. Nadie lo ve. Personas que están enojadas con nosotros. Que nunca han visto el show. Y sabes que. Que nunca han visto el show. Porque nadie lo ve. Nadie lo está viendo. Los ratings son muy malos. Total. Ese. Ese es el rumor. Que. Que está por ahí. Y honestamente. Quiero creerlo. Porque me da mucha risa. Total. De ahí. Hay cosas que no tienen sentido. Primero. Para empezar. Ruby Rose. Desde el primer día. No soy fan de ella. No. No me agrada como actúa. Si. La pueden recordar. Salió en. John Wick 2. Ella es la. La muda. Y. También salió. En una temporada. Orange is the new black. Fuera de eso. No sé en qué más ha salido. Pero tal. A mí nunca se me ha hecho buena actriz. No. No soy muy fan. Y. Su. Su casting. Al principio. Fue muy controversial. Porque. La comunidad gay. No estaba muy feliz. De que escogieron a ella. Porque. Ah. Por cierto. El personaje principal. Batwoman. Es homosexual. Es conocida por ser eso. Hay muchas versiones. De. De este personal. De este personaje. En unos. En unos. Es una. Alienígena. En este. El de la serie. La prima de Batman. Ah. Ok. Ah. Ok. Está bien. A mí me gusta más cuando es alienígena. Pero creo que en todos. Ha sido homosexual. Total. Entonces. La comunidad gay. Está muy. Muy alterada. De que escogieron a Ruby Rose. Porque no se les hacía. Que era lo suficientemente homosexual. ¿Por qué? ¿Cómo no puede ser lo suficientemente homosexual? Pues. Porque. Ruby Rose. Ella. Dice. De acuerdo con lo que he leído. Ella no se identifica. Como ni hombre. Ni como mujer. Entonces. Como no se identifica. Ni como hombre. Ni como mujer. Y. Es bisexual. Entonces. Por eso no califica. Como lo suficientemente. O sea. No es 100% lesbiana. Porque también le gustan los vatos. Pero también se identifica como vato. Total. El punto es de que. La gente está enojada. De que no. No. No lo suficientemente. No lo suficientemente gay. Para el personaje. Blah. Y a mí eso siempre me ha alterado. Porque primero que nada. ¡Están actuando! Son actores. Su trabajo es actuar. Su trabajo es pretender. Ser algo que no son. No entiendo por qué la gente. No entiendo por qué chingos. La gente se altera. Cuando alguien está pretendiendo ser algo. No. No quieres alguien que sea eso. Quieres que sea alguien que pretende ser eso muy bien. Por ejemplo. Si estoy haciendo una película de un pedófilo. No quiero. No quiero poner. No quiero en mi casting poner un pedófilo de verdad. Quiero poner a alguien que actúa muy bien como pedófilo. ¿Por qué? Porque no quiero contratar a pedófilos. Es. Es muy. Es muy sencillo. Bueno. Si vas a contratar. Si en tu película. Alguien va a ser un asesino. Alguien va a matar a alguien. No quieres contratar a un asesino de verdad. No quieres. Si en tu película. Alguien va a ser un drogadicto. De que este. Pero intenso. De que la roquita todo sin a su familia. No quieres contratar a un drogadicto. Quieres contratar a alguien que actúa como uno. Y el que actúa mejor. ¿Ok? No. Solo que siempre me ha molestado. Siempre me ha molestado. Este estándar. Se me hace increíblemente ridículo. Hay muchas cosas muy ridículas en la industria del cine. Y el hecho de que les hagan caso a la gente. Se me hace lo peor. Total. La gente estaba muy alterada que escogieron a Ruby Rose. Y el show es muy malo. Entonces. Ruby Rose dijo la chingada con todo esto. Me voy. Después de. A todos se les hizo raro. Honestamente. Y de ahí después están saliendo como rumores de una cosa. Rumores de otra. Porque Ruby Rose no estaba diciendo por qué se fue. Y. Por fin. Esta semana. Dijo algo semi de por qué se fue. Total. Antes de llegar a eso. Los rumores eran de que. Ok. Ella no estaba contenta con la dirección del. Del show. Porque. A pesar de que. Todos y su abuela en The CW van a decir que el show es un éxito. Ok. Un éxito. Pero. No lo es. Vean los números. Los ratings. Nadie. Nadie lo veía. A nadie le agrada. Vean pinche Rotten Tomatoes. Los críticos dan como un 90%. La audiencia les da como 13. O sea. Es malo. Fue este. Fue un muy mal show. Bueno. Es un muy mal show. De lo que. Basado en lo que me han dicho. De nuevo. Todavía no lo he visto. Y después de lo que he escuchado. No pueden verlo. Bueno. Sí lo voy a ver. Nada más para poder criticarlo bien. Total. El. El show. El show. Decidieron cambiar a los escritores. Y cambiar la dirección. Entonces. Está el rumor de que. Ok. Capaz y el problema. Es de que no está contenta. Con la nueva dirección del show. Y dice la fregada. Con todo esto. Después. Salió otro rumor. En el cual. Al parecer. Ella. Estaban diciendo. De que. Ella. No podía lidiar. Con la intensidad. Del. Del horario. De ser este. La. La actriz principal. Entonces. Que estaba muy cansada. De que no podía hacerlo. Ya no quería hacerlo. Y. Y. De escuchar esa cosa. Me quería arrancar los pelos. Porque es como que. ¿Qué? ¿Qué? O sea. Te están pagando. Cientos y miles de dólares. Por pretender. Por ponerte una pinche capa. Y pretender ser un superhéroe. Y eres la actriz principal. De no cualquier pendejada. De un show en The CW. Te tratan. Tratan a los pinches actores. Demasiado bien. Demasiado. Yo los conozco. Algunos de ellos. Personalmente. Porque me ha tocado en Comic Con. Entrevistarlos. Los tratan. Demasiado bien. Demasiado bien. Y es. Súper fácil. La audiencia. Generalmente. No es muy intensa. Es de que. Se. Los fans de cosas. Generalmente. Nada más lo disfrutan. Y ya. Es este. Y adoran. Y adoran. A las personas. Que están en ellos. Pero tal. Capaz. A ella le tocó un mal rato. Porque los fans. Son carnívoros. Y. Y. No estaban muy contentos. Con la dirección de su show. Tal vez. Pero el hecho que decía. Que no podía lidiar con la intensidad. De ser personaje principal. Que tan pinche huevona puede ser. O sea. Que. No. No. No me puedo imaginar. Que fregados te pueden haber pedido. Que no le han pedido. A ninguna otra persona. Que ha estado. En. En tu posición. Por ejemplo. Supergirl. La actriz principal. Estuvo en esa situación. Todos los otros. Pintes actores. Que han estado en un show. De CW. Han estado en una situación. Y nunca he escuchado. Ninguno que se queje. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Bueno. Primero que nada. La mayoría de ellos. Están cumpliendo su sueño. De estar en un programa de televisión. Y ser el personaje principal. Segundo. Les están pagando un chingo. Entonces. Si. Si. Si te están diciendo. No. Pues que tenía que hacer un chingo de ejercicio. Blah. Blah. Te están pagando un chingo de feria. Para que estés haciendo ejercicio. Y estés en forma. Y puedas hacer. Este. Las escenas que tienes que hacer. De que no. Pues tenía que estar ahí. Mucho tiempo. Quien sea. Que te están pagando un chingo de dinero. Para que estés ahí. Y. Honestamente. Si es el motivo por el que se va. Su reputación. Es. Se va. A la basura. Yo nunca quisiera trabajar con ella. Nunca. Si cualquier persona en la industria. Bueno. Hay algunos que sí. Van a aprovecharse. Porque capaz. Y con el nombre. Van a. Creen que van a poder. Este. Mínimo llamar. Un poquito de audiencia. O lo que sea. Pero. Cualquier persona. En realidad. Que. Que sepa lo que hace. Y que no. No dependa de. De. Digamos. De alguien de renombre. Aunque sea poquito. Para llamar la atención. Que está haciendo productos de calidad. No va a querer trabajar contigo. Porque nadie quiere trabajar. Con huevones. En especial. Si te están pagando. Cientos de miles de dólares. Este es el caso perfecto. En el cual. Ah. Mi recomendación es. ¿Sabes qué? La neta. La neta. Sé que no deberías mentir. Pero aquí. Mínimo no digas la verdad. Mínimo. Di. En este caso. Que técnicamente es la verdad. Ah. Mi. No me agradaba la dirección. Donde había mi carrera. Eh. Quiero. Quiero enfocarme en otras cosas. O quiero. Este. No. No quiero que me encasillen en un personaje. Quiero algo diferente para mi carrera. Algo así. Cualquier pendejada. Pero. Te están llamando huevona. Y esta es su respuesta. ¿Ok? Esta fue su respuesta. Entre muchas cosas. Básicamente. Lo que dijo. No voy a explicarlo. No voy a entrar al tema. Los que saben. Saben. Los que saben. Saben. El por qué se va. O sea. En contexto. Está diciendo que. Me voy. Este. Y los que saben. Saben por qué. ¿Qué? 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 ¿Quién? No. O sea. Espero. Primero que nada. Corre a tu agente. Corre a tus asistentes. Corre a absolutamente todas las personas que están cerca de ti. Porque no mames que te dejaron. Uno. Renunciar. Antes de que se acabara la primera temporada. Por cierto. Dos. Poner eso en pinche social media. ¿Ok? Ya estaba el rumor. De que te. De que te estás yendo por guabona. Y tu respuesta es. Me voy. Y los que saben. ¿Saben por qué? No. Mames. O sea. Es básicamente. Estás confirmando. Lo que. Todos van a creer lo que quieren creer. Siempre. ¿Ok? No importa que les digas la verdad o mentira. Ellos. La gente va a creer lo que quiere. Lo que quiere creer. Siempre. Porque es más divertido creer lo que quieres creer. Lo entiendo perfectamente. Eso. Eso no es. No es una idea nueva. Pero. Al no. Darles mínimo. Otra opción. Estás confirmando. Sus peores sospechas. Que no importa cuáles sospechas sean. Se van a ir por la peor. Siempre. Por ejemplo. Ahorita. A mí. Leyendo eso. Me estás confirmando que soy una guabona. Y puede haber que ha sido otra cosa. Puede que en realidad haya sido algo serio. Pero no. Me estás dando otra. Otra posibilidad. Entonces me voy a ir con la peor posibilidad. Porque no me has dado nada. Y la neta. ¿Sabes qué? Jódete. Te lo mereces. Todo lo malo que sucede después de esto. De tu carrera. Te lo mereces. Porque estás. Uno. Desperdiciando una mega oportunidad. Que. No. O sea. El show lo debieron de haber cancelado. Por los números. Nada más. Pero seguí en pie. Otra temporada. Y al parecer. Están haciendo todo lo posible. Por revivirlo. Por revivirlo. Porque quieren. Quieren. Desesperadamente. Quieren hacer que el show funcione. Porque creo que es el único. El único link que tienen con Batman. Y el eventualmente lo quieren meter. Y al parecer. Están haciendo todo lo posible. Porque. Porque estuviera en pie. Y te. De nuevo. Te están pagando un chingo dinero. Por ponerte una capa. Y decir. Líneas que generalmente son malas. En The CW. Me encantan los shows. Pero generalmente son malas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué te tratas? No. ¿Sabes qué? La neta. Jódete. Jódete. Es lo que te mereces. Mereces todo lo malo que va a venir después de esto. Te lo mereces. Por este. Por. Por pendeja. ¿Ok? Porque aprendas. Por pendeja. Todo lo malo que pasa. Yo me voy a reír. Ahora. Si está la nueva información. Nueva después. Capaz. Se cambia opinión. Pero por el momento. Es. 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 Es una de las decisiones más estúpidas. Que he escuchado. En términos de carrera de alguien. Y no lo entiendo. Y me frustra bastante. Y. Para continuar con ese ridículo. Los productores del show. Después dijeron. De que. Ok. Pues no se preocupen. Vamos a encontrar una nueva actriz. Que. Toma un papel. Y. Pero no se preocupen. Va a ser un. Una persona que represente. El. La comunidad LGBT. Y de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? De que represente cualquier cosa. Son actores. Una actriz puede pretender ser lesbiana. O no importa que sea lesbiana o no. Si. Si llega una actriz. Y es lesbiana. Y es la mejor para el papel. Contrátala a ella. Si llega una actriz. Y es bisexual. Y es la mejor para el personaje. Contrátala a ella. Si llega una actriz. Y es heterosexual. Y. Y es la mejor para el papel. Contrátala a ella. Contrata a la mejor persona. Para el rol. El hecho de que quieras. O sea. El hecho de que tu intención. Es satisfacer. A. Alguien. Que. Alguien que represente a la comunidad. LGBT. Quiere decir que. Ese es. Ese es el. El principal objetivo del show. Ese nunca debe ser el principal objetivo de un show. El principal objetivo de un show. Debe ser. Entretenimiento. Tiene. Tu objetivo es ser que sea entretenido. Tu objetivo es ser. Hacer un buen show. Ahora. Que después de eso. Sea una buena representación para la comunidad. Que sea un buen mensaje. Que sea este. Que sean muchas cosas buenas. Es punto y aparte. La primer cosa. Lo más importante. Cuando estás creando un show. Es hacer un buen show. Contar una buena historia. Eso es lo mejor. Te concentras en que es lo mejor para eso. Para lo mejor para los personajes. Mejor para. Para. Para contar todo eso. ¿Sabes por qué? Porque eso te da una audiencia. ¿Ok? La gente en general. No se va a ver cosas malas. Bueno. A menos de que te guste poner de fondo. De fondo como a mí. Pero me gusta poner de fondo. Puedo poner cualquier pendejada de fondo. Pero a mí me gusta poner esas específicamente de fondo. Porque me detienen. A mí me gusta la basura a veces. Pero esa es buena basura. Hay buena basura. Y hay mala basura. Pero esa es buena basura. Y me entretiene. Excepto. Bad woman. No entiendo la necesidad de la gente. De alimentar a ese monstruo. No lo entiendo. No lo entiendo. No se dan cuenta. Todo el daño que le están haciendo a su producto. Y que la neta a la audiencia les vale madre. Nos vale madre. Es de que. Si siento que estás intentando meterme una cosa por la garganta. Una ideología por la garganta. Me voy a ir. Me voy a ir a otro show. Que capaz está haciendo lo mismo de una ideología. Pero al mínimo me está contando una buena historia. Y está agarrando a buenos actores. Que son los mejores para el papel. Ya me cansé. Como siempre. Dudas. Dudas. Preguntas. Quejas. Me pueden encontrar. Arroba. Darío. The show. Y a arroba. Superdario. Punto world. En Instagram. Gracias por escuchar. Y nos vemos la siguiente semana. No. 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 Gracias.